La Procuraduría Federal del Consumidor advirtió sobre multas y sanciones que serán aplicadas a instituciones de educación que suspendan alumnos que tengan adeudos escolares. Así lo dio a conocer el titular de la Profecu en el Estado, Fermín Alvarado Arroyo, quien dijo que esta práctica está prohibida por parte de las autoridades. Dijo que en ninguna escuela puede prohibirse el acceso a los estudiantes que tengan algún adeudo, además de advertir que toda aquella institución educativa que exhibe el nombre de alumnos con falta de pago en alguna lista, serán sancionados con multas de hasta un millón de pesos de acuerdo al capital de la institución. Hemos recibido algunas denuncias de distinto tipo en contra de algunas escuelas particulares. Ordinariamente Profeco realiza también sus operativos de verificación y vigilancia y hoy quisimos dar a conocer aquello que no se debe de hacer. Por ejemplo, si un alumno se retrasa en los pagos de las colegiaturas, no se debe de exhibir su nombre como deudor en una escuela particular, eso es indebido y la escuela que lo realice obviamente puede ser denunciada ante Profeco y Profeco puede intervenir para hacer la sanción correspondiente. Dichas acciones como parte del operativo que la Procuraduría Federal del Consumidor realiza en este periodo de preinscripciones. Alvarado Arroyo manifestó que en la misma fecha del 2013 se recibieron más de 13 quejas por parte de padres de familias, escuelas públicas y privadas por estos y otras irregularidades. La Profeco exhortó a los consumidores a denunciar cualquier abuso de instituciones educativas las cuales pueden ser acreedoras además de multas económicas a la suspensión de la comercialización del servicio. Profeco puede llegar a suspender la comercialización y en su caso, reitero, por la gravedad, la reincidencia, podemos llegar hasta la clausura de algunos establecimientos particulares, de escuelas particulares que no estén cumpliendo o que estén violando los derechos de los consumidores. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.